bueno entonces vamos a comenzar haciendo las patitas de nuestro conejo aquí ya hice una vamos a hacer dos y las vamos a unir como ven les comentaba del tamaño aquí me cabe la tapita de agua miren voy a meter de una vez para que la vean entonces eso me va a servir para darle soporte a la hora de pararlo entonces vamos a comenzar vamos a hacer 6 medios puntos en un anillo mágico 1 2 3 4 5 y 6 y cerramos en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos entonces hago el primero el segundo y marco el primero y así me sigo toda la vuelta haciendo dos en cada uno hasta tener mis 12 puntos en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento hago mi punto 1 y así voy a hacer toda la vuelta 1 3 y así voy a hacer toda la vuelta 1 1 y 2 y 2 en la vuelta número 4 vamos a hacer 8 puntos y un aumento esto lo vamos a hacer dos veces entonces hago el primero entonces hago el primero 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 y hago mi aumento y ahora voy a repetir igual para cerrar la vuelta en la vuelta en la vuelta número 5 vamos a hacer los 20 puntos que ya tenemos 2 5 11 12 12 13 13 13 14 15 15 tomamos uno, lo marcamos y así nos continuamos solamente por la parte de atrás de la cadena. Miren así, entonces esto va a ser para darle la altura de la patita. Ahora la vuelta número 6, 7 y 8 las vamos a hacer igual con nuestros 20 puntos, pero ahora sí ya tomando las dos partes de la cadena. 1, 2, 3 y así nos seguimos hasta llegar a la vuelta número 8. Ahí vamos a hacer ya la unión con la otra patita. Ya terminé la vuelta número 8, entonces ahora en la 9 vamos a unir. Vamos a pasarnos a donde tenemos la marca con un punto deslizado. Esto es solamente pasar el hilo y pasarlo. Y vamos a hacer 4 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4. Hagan las flojitas porque vamos a tejer aquí dentro de ellas. Y vamos a tomar la otra patita, nos fijamos que quede derecha la gaza de las cadenas. Y ya se me está zafando. Vamos a tomar la otra patita. Aquí fue donde cerramos. Podemos tomar un poquito más acá. Así. El hilo así como para entrar. Entonces lo metemos, lo pasamos y hacemos nuestro primer medio punto. De ahora en adelante este ya va a ser el punto número 1. Aquí lo marco. Y me sigo toda la vuelta de la patita. Así me voy en cada uno. Me voy tejiendo. Hasta llegar a donde tengo la cadena. Ya llegué aquí donde está la cadena. Voy a hacer 4 puntos en las 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Para pasarme a la otra patita. 1, 2, 3, y 4. Y ahora me continúo tejiendo alrededor de la otra patita. Aquí no vamos a entrar porque fue donde iniciamos. Este fue nuestro punto 1. Entonces nos vamos a ir a la otra. Así. Y seguimos. Aquí ya llegué al otro lado del puente que tengo de mis cadenas. Y voy a hacer otra vez mis 4 puntos. 1, 2, 3, y 4. Y aquí terminamos esta vuelta de unión que fue la número 9. Ahora vamos a tener... En este momento debemos de tener 48 puntos. Hay que contarlos. Y vamos a hacer de la vuelta 10 a la 16. Esos 48 puntos. Vamos a checar si los tenemos. 1, 2, 3, así hasta que veamos si tenemos los 48. Y ya terminé la vuelta número 10. Y efectivamente tengo mis 48 puntos. Así ya me puedo seguir tejiendo las que me faltan hasta la 16. Si quieren pueden irle ya metiendo las tapitas. O como se sientan más cómodas. Yo se las voy a poner de una vez. Y miren, les quedan exactas. Entonces vamos a terminar hasta la vuelta 16. Y vemos qué es lo que sigue. Ya terminé mi vuelta número 16. Ahora en la 17 vamos a hacer 6 medios puntos y una disminución durante toda la vuelta. Al final tendremos 42 puntos. Entonces hago el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y mi disminución. Y así me voy toda la vuelta hasta terminar. Ahora en la vuelta 18 vamos a hacer 42 puntos ya sin aumentos ni disminuciones ni nada. 42 puntos. Es importante que en las vueltas donde no tengamos aumentos ni disminuciones ir checando que tengamos la cantidad de puntos. Porque de repente en esas vueltas es fácil brincarse alguno. Y después a la hora de hacer ya sea disminuciones o aumentos lo que nos vaya tocando nos van a faltar o nos van a sobrar. Así es que en la medida de lo que puedan ir checando que los puntos vayan correctos. En esta vuelta dijimos entonces es la 18 y debemos de tener 42 puntos. Ahora en la vuelta número 19 vamos a hacer una disminución. Vamos a comenzar con una disminución. La marcamos. Y vamos a hacer 19 puntos. 1, 2, 3, así hasta 19. Aquí ya es mi punto 19 y voy a repetir lo mismo. Hago una disminución y hago otros 19. Así hasta terminar la vuelta. Ahora en la vuelta número 20 vamos a hacer una disminución. Y 18 puntos dos veces como hicimos en la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, así hasta llegar a 18. Hacemos nuevamente la disminución y otros 18 para cerrar la vuelta. En la vuelta 21 vamos a hacer una disminución. y 17 puntos. Y 17 puntos. Igual dos veces. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar a mis 17. Nuevamente la disminución y cerrar la vuelta. Miren como ven aquí ya se está formando el cuerpo del conejito. Ahora en las vueltas número 22 y 23 vamos a hacer los 36 puntos que debemos tener en este momento. marco el primero. Y así me voy las dos vueltas. Aquí a medida de que vayan disminuyendo pueden ir rellenando para que al final no les cueste tanto trabajo. Yo ahorita ya le voy a llenar un poco antes de continuar con las disminuciones que siguen y de terminar con estas vueltas. Entonces voy a terminar hasta la 23 y ahorita continuamos con lo que sigue. Ahora en la vuelta número 24 vamos a hacer una disminución. Aquí ya le rellené un poquito como pueden ver. Entonces con cuidado de no... Si ya van también a rellenar, de no irnos enredando con la guata. Entonces hago mi disminución y voy a hacer 16 puntos igual dos veces. Hago mis 16, otra disminución y otros 16. En la vuelta número 25 vamos a hacer una disminución y 15 puntos. Hago mis 15 y nuevamente disminución y 15. Al final de esta vuelta voy a tener 32 puntos. Ahora en la vuelta número 26 vamos a hacer una disminución y 14 puntos igual dos veces. 1 1 Al final de esta vuelta 26 vamos a tener 30 puntos y vamos a hacer la vuelta 27 y la 28. con esos 30 puntos. Ahora en la vuelta número 29 vamos a hacer 3 puntos. 1 1 2 1 3 y una disminución hasta terminar la vuelta. 1 2 1 3 y nuestra disminución. Al final de esta vuelta vamos a tener 24 puntos. Y en la vuelta número 30 vamos a hacer los 24 puntos que tenemos hasta este momento. 1 3 Y en la vuelta número 30. Y en la vuelta número 30 vamos a hacer los 24 puntos. Y en la vuelta número 30 terminamos la parte del cuerpo. En la siguiente vamos a comenzar a hacer la cabeza. entonces vamos a continuar con lo que sigue